Ya empezó, bueno ya hay alguien conectado. Hola Alex, hola Irma, hola a todos, buenas tardes. Hola Leti. Entrando aquí y terminando el otro. Disculpa, disculpa, no podía entrar y de repente pues. Sí, lo que pasa que como este se hicieron los dos al mismo tiempo decía que el administrador estaba terminando otra reunión. Ah, ok. Gracias a todos los que están presentes y una disculpa también por el atropello involuntario. Bienvenido Alejandro Ramírez, ya es el segundo taller que tenemos contigo. Y bueno, para los compañeros que están ingresando ahorita, les comento que este taller lo está proporcionando la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana con su editorial. Y ellos nos han hecho el favor de colaborar con el Instituto Politécnico Nacional para llevar a cabo esta feria de libro virtual, feria virtual de libro y la cultura. Este, le damos la bienvenida a Alejandro, que ya tuvimos la experiencia de su taller en este mismo marco. Agradecemos la participación de todos y ahorita, no sé si ya esté Claudia por ahí, nos iba a hacer el favor de dar la semblanza de Alejandro. ¿Clau? Creo que también le anda fallando algo. Bueno, te checamos. El tema es diseño editorial. Sí, es diseño editorial. Así es, así es. ¿Cuáles son tres sesiones? Ajá, así es, 29.30 y día primero. Y es a la misma hora, los tres días. Entonces, estamos muy satisfechos con la participación de Alejandro Ramírez desde el taller anterior. Este, gracias por todo y... Si quieres, puedo leer la semblanza. Gracias, Leti, sí, te lo voy a agradecer. Bueno, sí, no te preocupes. Pues bueno, Alejandro Ramírez Monroy es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la docencia de artes gráficas, diseño editorial y uso de las publicaciones de CREAP Suite de Adobe. Ha participado en la implementación de flujos editoriales en el periódico Excelsior, Grupo Expansión, Editorial Televisa, Impresiones Aéreas, Revista Central, Revista Time Contact, entre otras publicaciones periódicas. Ha impartido capacitación empresarial a Grupo Santillana, Editorial Trillas, Ediciones SM, Editorial Macmillan, Ediciones Castillo, ABVDO, Terán, TVWA, Condenas México, entre otras. Ha sido conferencista con temas relacionados a la publicación digital y uso de las nuevas tecnologías editoriales y de impresión en FIL Guadalajara. Feria del Libro de Minería, Feria del Libro del Zócalo, Feria Interante del Libro Politécnico, Remate de Libros del Auditorio Nacional, Congreso de Libreros de México, el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Latinoamericana. Actualmente colabora en la realización de publicaciones con Editorial Santillana, Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, que es el Conalitec. Asesora a empresas de la industria editorial en la creación de contenidos digitales, así como la implementación y capacitación de nuevas tecnologías para la impresión y publicación digital. Pues esa es una parte de su semblanza, porque es todavía más amplia y bueno, ha colaborado ya varios años con la Cámara de la Industria Editorial a través de su Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial. Bienvenido Alejandro, Irma, muchas gracias. Y esto todo en el marco de la Feria del Instituto Politécnico Nacional. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y bienvenido. Gracias, Leti. Muchísimas gracias por la presentación, Leti y Irma. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, nuevamente nos encontramos aquí para platicar, sobre todo en este caso, uno de los temas que pues me apasiona un poquito, que tiene que ver con la publicación de específicamente libros electrónicos y pops en su versión 3, que son los libros de maquetación fija y además cómo los vamos a enriquecer. Entonces, como esto es una plática, aunque yo les voy a presentar aquí algunas diapositivas, posteriormente vamos a ver cómo se hace y cómo se lee alguno de estos libros, como siempre yo los invito por favor a que en cualquier momento siéntanse con la libertad de levantar la mano, incluso de interrumpirme, porque cuando yo estoy luego presentando, a veces minimizo un poco la pantalla en donde puedo verlos. Y entonces, aunque me están hablando ahí por el chat o me están levantando la manita, luego no siempre me doy cuenta en el momento. Entonces, en cualquier momento, por favor, abran su micrófono, interrúmpanme, que de eso se trata, que vayamos platicando cómo es, cómo hemos detectado, cómo nos hemos enfrentado las editoriales a esto que tiene que ver con la publicación digital. Y en ese sentido, a mí me gustaría plantear cómo quisiera llevar estas tres sesiones. En estas primeras dos horas, me gustaría plantear con ustedes exactamente qué es, cómo son, cuáles son las características de nuestros libros, que las identifiquemos correctamente, que sepamos la diferencia contra otras versiones, para que nos ubiquemos exactamente en los libros hip hop nivel 3 de maquetación fija y además en riquecitos. Posteriormente, a lo mejor la segunda clase, podemos meternos a la parte que es un poquito más técnica, en donde vamos a ver, a través de programas de maquetación como InDesign, cómo generamos este libro. De las cosas más importantes que pudiera tener la generación de un libro, es verificar en dónde van a estar las características importantes como la metadata, saber cómo se pueden realizar, cómo se pueden validar con las características, con los estándares internacionales de publicación, dados por el International Digital Publishing Forum, que veamos cómo se certifica uno de estos libros, pero además que lo destripemos, que veamos cómo está por dentro, por qué es importante que nosotros, que nos hemos dedicado todo el tiempo a la publicación impresa, no confundamos ciertos términos y conozcamos algunos otros términos que son necesarios para que esta publicación digital no sea tan complicada. Yo siempre abogo porque entendamos el concepto. Casi siempre, en todas mis pláticas, les pongo el ejemplo de los pasteles. Si vamos a hacer pasteles, a mí no me gusta que ustedes se casen con una marca de harina, ni siquiera con una marca de algún horno. Lo que a mí me gusta es que entendamos cómo funciona la cocción, que entendamos qué hace la temperatura sobre la masa, que entendamos el concepto, porque la tecnología es algo que va cambiando todos los días. Entonces, si hoy yo les dijera, vamos a aprender completamente cómo se hacen libros con una herramienta que se llama SIGI. Ah, pues, está muy bien. Funcionaría padrísimo y lo pueden publicar, pero qué tal que mañana esta tecnología ya no está. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años funcionaba perfectamente un plugin de Adobe que se llamaba DPS, Digital Publishing Digital. Entonces, servía precisamente para generar publicaciones digitales. Hoy en día eso ya migró, cambió, sobre todo el modelo económico. Cambió tanto que grandes empresas, enormes empresas que en México estaban utilizando esta tecnología, tuvieron que abandonarla e irse por otra. Y es por esto importante en el que nunca se casen con un software, sino cásense con la idea de entender los conceptos. Si entendemos los conceptos, mañana yo puedo hacer ese pastel en un horno de ladrillo, si quisiera, o con la marca de harina que me puedan proporcionar. No importa. Si yo ya sé hacer los pasteles, podría hacerlos en cualquier momento. Entonces, más o menos de eso se trata. Que lo destripemos, que sepamos cómo están hechos los libros electrónicos, para que en la tercera sesión veamos. Si yo ya pude generar un libro electrónico nivel 3, un HIPOC 3, que tiene maquetación fija y que cumple con los estándares internacionales, que sé cómo está hecho en la base, el siguiente paso sería precisamente enriquecerlo. Ver cómo, por dónde y todas las opciones digitalmente hablando que tiene y que me puedan convenir. Yo también siempre abogo porque en lo digital nunca nos volvamos locos. No por el hecho de que yo pueda poner un audio, un video, una interactividad HTML. Quiere decir que una publicación la voy a llenar completamente en todas sus páginas, solo porque puedo. No, recuerden, siempre nuestras publicaciones son medios que lo importante es que lleven correctamente el mensaje. La información que tiene mi libro, o mi revista, o mi publicación periódica, lo que ustedes hagan, es lo importante. Y la publicación digital es un medio simplemente. Por eso jamás intenta, no debemos de ponerla a competir con nuestra publicación impresa. Es simplemente una forma diferente de llevar esta información y hacerla llegar de la manera más correcta, o de la manera correcta, perdón, a mi lector, para que se cumpla el objetivo de la publicación. Que este objetivo puede ser simplemente informativo, o puede ser pedagógico, didáctico, puede conllevar muchas necesidades que nosotros debemos de saber aprovechar precisamente las capacidades digitales que pudiera tener esta forma de hacerlo. Y ya no digo ni siquiera nueva forma, porque esto de los libros electrónicos, la verdad es que ya tiene más de 12 años. Las primeras veces que a mí me tocó enfrentarme a ello, pues fue por la moda, cuando allá en el 2010 estaban los iPhones, pero salió el iPad. Y entonces todo mundo, todas las editoriales, surgió la necesidad de no nada más ya estar puestos en web con las revistas que eran Flickbook, a las que les podía dar vuelta a la página, sino que ahora todos quisieron estar en estos nuevos dispositivos. Y la pregunta siempre era, o más bien, la petición siempre era, queremos estar en digital. Y mi pregunta hacia las editoriales o hacia los editores era, muy bien, dime cómo o a través de dónde. ¿Quieres estar en la web? Sí, eso ya lo tenemos. Ahora quiero estar en este dispositivo que es un teléfono iPhone. Ah, muy bien, entonces vamos a hacer algo para el iPhone. Oye, pero también quiero que me puedan ver en ese otro teléfono que es un Android. Muy bien, entonces ya son dos formatos. Pero también quiero que me puedan ver en las iPads. Ya son tres formatos. Pero también quiero que me puedan ver en una tableta Samsung. Entonces ya son cuatro formatos. Aunque todo parece lo mismo, la verdad es que no lo es. Yo siempre pongo esta analogía. Cuando ustedes hacen un primer libro impreso, por ejemplo, que sacaron una primera versión a la mejor económica, a la mejor de bolsillo, con un papel no el más glamoroso, pero estamos viendo cómo funciona el libro. Afortunadamente el libro fue todo un éxito. Y la segunda edición, quiero sacar un formato un poco más grande. A la mejor con diferentes pastas, con un mejor papel, con un mejor formato, porque el tiraje va a ser más grande. Y mi pregunta siempre es, a ver, cuando ustedes hacen el PDF y lo mandan a la imprenta con el formato de bolsillo, pero cierto papel, ¿a poco les dicen que con esos mismos PDFs hagan la impresión de la siguiente edición, que va a tener unas características completamente distintas? Pues la respuesta es no. Tenemos que regresar a nuestra maqueta de InDesign y reacomodar, porque incluso voy a cambiar de papel y a lo mejor hasta voy a poner algunos anexos, voy a agregar cosas. Por lo tanto, el archivo que se hizo para el primer print no me sirve. Lo mismo sucede en lo digital. Tenemos que entender que si alguien me va a consultar desde su computadora en su casa, en su oficina, esto es denominado una computadora de escritorio y puede ser una Mac o una PC. Ahí ya el sistema operativo cambia un poquito, porque también los navegadores en los que me van a ver tienen sus preferencias. Mac tal vez funciona un poco más con Safari. Windows tal vez funciona un poco más con Edge. A lo mejor todos conviven utilizando Chrome o Firefox, pero a final de cuentas son diferentes formas. También cuando nos vamos a los móviles, estamos hablando de mundos diferentes entre un teléfono y una tableta. Aunque un iPhone y un iPad funcionan con el mismo sistema operativo, sus tamaños de resolución no son los mismos, van a ir cambiando. Y ahora si nos vamos a la parte Android, cambia todavía más. Ustedes saben que en Android tenemos una variedad importante de tamaños, de formatos, incluso de versiones del propio Android. Ustedes han escuchado hablar que hay teléfonos o tabletas de gama baja, media y alta. Entonces son pequeños detalles que debemos de ir tomando en cuenta cuando de publicación digital se trata. ¿Vale? Planteando o poniendo esto en contexto, me gustaría mostrarles... Voy a compartir mi pantalla. Me gustaría mostrarles un pequeño... Unas pequeñas diapositivas en donde hemos ido tratando de poner en claro todas las características que tiene la publicación digital. Este pequeño... Esta pequeña guía, porque aquí incluso dice guía práctica, la hemos ido armando poco a poco a través del tiempo precisamente para tratar de explicar estas opciones y con todo gusto yo se las voy a hacer llegar, así como en el curso pasado les hicimos llegar alguna otra que hoy vamos a retomar, van a hacer, si ustedes gustan, hasta tres pequeños PDFs en donde vamos poniendo ya en papel esto que vamos a platicar en estas tres sesiones. Eso quiere decir que tal vez ni siquiera tengan que estar retomando fotos a la pantalla o apuntando. Mejor lo vamos viendo, lo vamos comentando y los apuntes pues los van a tener y si tienen dudas pues lo platicamos. Bueno, cuando de publicación digital se trata yo siempre quiero empezar poniendo estos contextos. ¿De qué estamos hablando? Todos seguramente hemos conocido la parte 1 de publicación online en donde sobre todo en las revistas, aunque también se puede con libros, nos gusta que estén en nuestra página de internet y que tengan un formato en el cual el usuario le pueda ir dando vuelta a las páginas. La gran mayoría de estas publicaciones son PDFs en ocasiones interactivos que pudieran tener hiperlinks, a lo mejor videos, a lo mejor un formulario en donde el usuario pueda meter datos, guardarlos y comunicarse con nosotros. Ese tipo de cosas se pueden hacer y son infinitamente conocidas. Las hemos tenido en las publicaciones digitales casi casi desde que teníamos internet. Casi desde hace muchos años podemos publicar en electrónico o en digital. Nada más para hacer un paréntesis, que son electrónicas o digitales. La verdad es que las dos formas están bien dichas. Aunque si nos fuéramos a los orígenes de cuál es lo correcto, la verdad es que deberían de ser digitales. Porque lo electrónico es el dispositivo, el hardware que trabaja con electricidad. Lo que ustedes ven en pantalla realmente se describe con un lenguaje binario, un lenguaje digital de ceros y unos. Así es que si nos ponemos muy exigentes, podríamos decir que mi publicación digital es lo que no puedo tocar, lo que veo a través de la pantalla, cómo está construida esa revista. Y lo electrónico es el dispositivo, el hardware, los fierros, con lo que estoy viendo esa publicación. Pero en el contexto nacional e internacional, hemos denominado publicaciones electrónicas, si sabemos de lo que estamos hablando. Incluso el formato de los libros electrónicos es EPUB, Electronic Publication. Entonces está correctamente bien dicho desde ambos puntos, electrónica y digital. Pero bueno, entonces, estos PDFs que yo les decía que hacemos, que damos vuelta, pues hay muchos ejemplos que yo los invitaría a que consultaran en internet, que vieran, por ejemplo, cómo funcionan estas redes sociales, porque son como redes sociales. Como Issue, por ejemplo, que es una red social en donde ustedes hacen una cuenta y pueden promocionar sus publicaciones. Evidentemente, gratuito o de pago. La diferencia es que tendrán o no publicidad, que si es con pago, pues tienen un poquito más de control de lo que sucede. Ustedes determinan quién los puede ver, cómo los van a ver, en dónde va a estar. Puedo incluso llevarme ese plugin para ponerlo en mi página y usar esa tecnología a mi favor. O en redes sociales. De esa misma manera, funcionan muchísimas más, como Kio Digital, Wobook, Virtual Paper, Cineo, a lo mejor es otro ejemplo, es un ejemplo mucho más comercial que ha estado en México, funcionando en México. Yo lo conozco desde hace más de 10 años, incluso tengo ahí una cuenta y lo que hace Cineo es hacer un contrato con las editoriales y piden el PDF, lo ponen en una app o directamente en una página web, desde donde a través de una cuenta yo puedo consultar esa información. La ventaja es que el día que sale la revista o el periódico, lo puedo consultar exactamente ese mismo día con un costo un poco menor al que tiene en el puesto de periódicos y con toda la información completa. La única diferencia es que es digital y es un poco más barato porque pues no estamos comprando papel y yo estoy invirtiendo en un dispositivo electrónico para verlo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay un mundo grande en cuanto a lo que tiene que ver con publicaciones online. Otra forma de publicación digital son las que seguramente muchos conocimos. Estos CDs interactivos que regularmente venían con los libros de texto. A lo mejor el de inglés, de secundaria, o a lo mejor el de electrónica, o a lo mejor cualquier otro libro que a veces venían con un CD interactivo. El pequeño problema con estos CDs interactivos es que muchas veces eran Autorun. Eso quiere decir que funcionaban muy bien en Windows, pero tal vez no en Mac. Entonces, como hubo, empezó a tener una gran variedad en cuanto a cómo consultábamos estos nuevos, estos formatos, incluso ahora las nuevas Mac ya ni siquiera traen el lector de CDs. Entonces, estos CDs, pues ya también se convirtieron en una tecnología que está pasando, que está olvidándose y que se está quedando en el limbo. Todo esto, pues seguramente fue migrando a lo que ahora todos conocemos como Apps. Uno de los ejemplos que recuerdo por ejemplo, son estos sistemas que a veces venden algunas de las editoriales en donde van con el colegio y les dicen, no te preocupes, ya no me compres los periódicos. Yo te voy a poner mi sistema y te voy a dotar de iPads o de tabletas electrónicas y tú vas a tener en esas tabletas la clase trimestre tras trimestre o por capítulos o cómo lo manejen, cómo lo maneje el profesor o semana tras semana en donde en las tabletas del alumno pues va a tener sus ejercicios y en la tableta del profesor va a tener la guía del maestro. Entonces se fue transformando en este tipo de formas y tiene que ver a lo mejor con cuestiones mercadológicas de cómo hago convenios para que mi material didáctico le sea conveniente a lo mejor a todo un colegio y que ya tenga la forma no de casarme sino de tener toda la información lista a la mano y además interactiva para mis alumnos. Esos casos seguramente todos hemos conocido cuáles son y bueno esa es una otra forma de de hacer publicación digital. Me voy a saltar la tres me voy a ir a la cuatro también todos creo que hemos bueno vamos estoy saliendo mal ahí la tres que tiene que ver precisamente con los libros electrónicos pero aquí con la cuatro yo quería hacer esta pequeña paréntesis a lo mejor con los libros electrónicos luego tenemos una pequeña confusión el libro electrónico el hip hop surgió por la necesidad de hacer libros de literatura electrónica y entonces hace ya un tiempo pues se empezaron a desarrollar esta nueva forma no de presentar un pdf sino de presentar un libro que fuera verdaderamente electrónico y que se pudiera leer en estos dispositivos también no tan nuevos ahora pero en su momento muy nuevos que eran los e-readers recuerden el e-reader tiene ciertas características no es un teléfono no es una tableta no es una computadora es un dispositivo de tinta electrónica que me ayuda para hacer una óptima lectura de libros generalmente de literatura pero que poco a poco no se fueron siendo exclusivos de la literatura sino pues ustedes saben que en cuanto a libros tenemos una gran variedad los libros tal vez científicos o de investigación los universitarios tienden a ir incluyendo pues gráficas fotografías notas al pie mucha más información gráfica y poco a poco pues estos libros llegaron hasta los textos o hasta los ilustrados fueron siendo mucho más complejos en cuanto a la gráfica ya no estábamos hablando solamente de tipografía sino también gráfica entonces por eso surge o empieza a combinarse con esta cuarta forma que yo le pongo aquí que son las apps y los hip hop tres o sea el hip hop en su tercera versión que están un poco más pensados para verse en tabletas para que sean más dinámicos para que el usuario interactúe digitalmente con él que toque que descubra que mueva que salte que haga muchas más opciones y entonces ahí es en donde nosotros vamos a enfocarnos un poquito más haciendo un recuento podríamos decir que esta versión hip hop dos son publicaciones digitales un poco más literarias que no se limitan a ello podríamos meter libros que tuvieran gráficos si yo diría que hasta un 25 30% de su contenido total si son este gráficos puede todavía funcionar en libros hip hop dos si pasa de ese porcentaje si su contenido es un poco más gráfico entonces la opción sería que yo me llevara esta publicación a la versión hip hop tres o que desarrollara una app aquí si se dan cuenta todavía no estamos hablando de los objetos digitales de aprendizaje que eso es otra cosa esos son materiales didácticos complementarios para los libros de texto por ejemplo y que van a funcionar muchísimo más en las plataformas e-learning en las plataformas de aprendizaje a distancia ese es otro otro asunto punto y aparte del cual ojalá en algún momento podamos tener la oportunidad de platicar más a fondo pero para no enredarnos y para no poner un contexto mucho más amplio de todo lo que tiene que ver con la publicación digital a lo mejor nos podríamos quedar en este momento con estas dos opciones hip hop dos hip hop tres o apps vale pensando en ello vamos a ver más o menos algunas de las características precisamente de estos formatos empecemos con los libros electrónicos en su formato hip hop dos yo dividí aquí algunas cosas importantes como son qué características tienen en qué dispositivos los voy a ver cuáles son sus formatos y dónde voy a exponerlos o publicarlos comercializarlos en las tiendas pues bien creo que yo siempre les digo cuando nosotros estamos o nos dedicamos desde cualquier puesto llámese redactor editor autor corrector diseñador editorial gente de preprensa este distribuidor todo lo que todas las personas los puestos que intervienen en la cadena de la producción de los libros la verdad es que no es que seamos expertos en toda la cadena pero conocemos la tecnología del libro impreso me atrevo a llamar la tecnología del libro impreso porque eso es realmente es una forma de transmitir la información las primeras formas que encontró la humanidad de hacer esto pues tal vez fueron las paredes de las cuevas en donde expresaban lo que veían después fue evolucionando tal vez a tablillas de arcilla a papiros a otras formas diferentes en donde fueron plasmando lo que veían y cómo querían transmitir esa información hasta llegar precisamente a esta tecnología que ha sido tan buena que ha durado ya más de 500 años que fue el libro impreso y a qué me refiero con la tecnología pensando en un libro impreso como les digo creo que todos sabemos a lo mejor yo no le digo sustratos pero todos sabemos más o menos cómo funciona el papel sé que tiene un cierto brillo un cierto gramaje sé que si lo doblo pues se va a quedar doblado sé que si escribo sobre él con una pluma pues ya no se va a borrar con un papel si puedo sé cómo funciona un marcador sé evidentemente que si lo mojo pues ya no va a funcionar que si lo doblo recibe ciertas cosas pero la cuestión es que sabemos cómo funciona físicamente la tecnología del libro sé que necesito una lámpara si no tengo luz solar para poder leer en él y los que nos dedicamos a hacer libros pues también conocemos un poquito más de la tecnología sabemos para qué sirve una portada qué debe de llevar la portada qué información debe de llevar un lomo qué debe de haber en una contraportada si utilizamos solapas qué debe de haber en ella si utilizamos publicaciones periódicas qué voy a poner en una segunda o tercera de forros para qué sirve un índice cuándo voy a utilizar una capitular cuándo me conviene utilizar una tipografía bold o itálica para qué sirve un índice analítico cómo y qué es lo que representa una nota al pie dónde voy a poner a lo mejor tal vez una un asterisco un acento una coma todo lo que tiene que ver en cómo realizamos los libros de alguna manera lo sabemos y los que nos dedicamos por ejemplo a formarnos tal vez también no somos expertos pero conocemos un poquito de a lo mejor formatos de color RGB y CMYK sabemos que tenemos que imprimir en CMYK que son cuatro tintas con las que puedo imprimir o una tinta que generalmente para mandar imprimir hago un PDF tan conocido por todos que a veces nos detenemos un poquito a pensar qué es eso del PDF cuál es la tecnología y por qué se ha vuelto tan estándar por qué ha sido el formato ideal para sacar o mandar a hacer una producción impresa profesional y podemos seguir con muchas cosas más o menos cómo funciona una rotativa cómo funciona una prensa plana una impresora digital sabemos o por lo menos más o menos conocemos eso quiere decir que conocemos la tecnología de libro impreso bueno si me voy a ir a lo digital es nuestra obligación de todos los que nos dedicamos a hacer libros conocer mínimamente la tecnología digital por lo tanto deberíamos de saber cómo funcionan los dispositivos qué son los dispositivos cuáles son las características de una publicación digital que son muchísimas pero vamos a hablar de las más comunes de las que por lo menos todos deberíamos saber hipopdos o libros electrónicos en formato de ebook vamos a llamarles sus características más importantes son que un libro electrónico tiene texto líquido primer gran choque que encontraron aquellos asiduos lectores de libro impreso el texto líquido en los libros digitales pues el texto ya no está estática ya no es incluso del formato de la tipografía que yo elegí ahora el lector el usuario tiene la oportunidad de hacer la letra un poco más grande más chica poderla patinada sin patines ver el libro a doble pantalla a una pantalla y todo lo que los diseñadores editoriales en ocasiones cuidábamos en cuanto a una maqueta de un libro todo se va por la borda ya no me importa si el usuario eligió correctamente la tipografía si cuidó los ríos los callejones el ritmo tipográfico las huérfanas las viudas la partición silábica todas esas cosas la verdad es que con el texto líquido se van por la borda ya no me funcionan incluso de las cosas más complicadas ya no tengo número de páginas porque al ser texto líquido y al usuario a ser más grande o pequeño el formato de la tipografía ya no sabemos si mi libro va a tener 100 páginas o 120 o 280 esto ya no hay forma de saberlo que hay otras cosas que los dispositivos me muestran y que son muy padres sí pero esta es una de las primeras opciones que pueden moverme un poquito el panorama debemos de entender que es texto líquido ya no sé si estoy casi al principio de mi libro o casi al final porque yo solamente veo una pantalla pero al ser texto líquido aparecen otras informaciones la gran mayoría de los dispositivos me van a decir en qué porcentaje estoy de mi libro cuánto he leído si yo voy a manejar siempre solamente un mismo tamaño de letra me pone un aproximado me dice con este tamaño de letra tú tienes un libro de 100 páginas y vas en la página número 20 siguiendo leyendo o si sigues leyendo a este ritmo te falta media hora para terminar el capítulo o 8 horas para terminar el libro hace los libros electrónicos un algoritmo que tiene que ver con el tamaño de mi página el número de caracteres que se encuentran en esa página y el tiempo que el usuario mantiene esa página abierta entonces al momento de ir dando vuelta a las páginas el dispositivo puede hacer todos estos cálculos entonces son unas por otras es un formato diferente en cuanto a las notas ahorita un poquito más adelante vamos a ver todas esas características por supuesto en un e-reader aquí en la computadora por ejemplo otras cosas importantes es que puedo poner notas todas las que yo quiera y no tengo que estar escribiendo físicamente sobre mi libro ni pegando post-its sobre mi libro ni subrayando todo lo que tiene que ver con notas y marcadores la verdad es que se pueden quedar digitalmente en el dispositivo en el que lo estoy leyendo otra ventaja es que si se hacen correctamente los libros pues inmediatamente tengo la oportunidad de consultar un diccionario al vuelo no tengo que como sucedía en nuestra juventud que íbamos leyendo en el transporte público y no entendía una palabra la subrayaba y al llegar a la casa pues tenía que buscar mi diccionario para ver qué quería decir esa palabra ahora con los diccionarios que tienen el dispositivo electrónico ni siquiera o más bien no nada más me da la información de qué significa la palabra sino que me pone un ejemplo de en qué contexto se utilizó cierta palabra tal vez en un contexto acompañada de una frase esa palabra quiso decir quiere decir algo y en otro contexto quiere decir otra cosa nos pone esos ejemplos cuando hay una confusión en cuanto al a qué es lo que quiere decir la palabra a la descripción de la palabra entonces los diccionarios es algo fabuloso porque si mi libro a lo mejor también contiene párrafos completos frases en otro idioma tal vez estoy leyendo mi libro en español pero tiene frases completas en francés ah pues también puedo seleccionar palabras de ese idioma y verlas en el diccionario de ese idioma o incluso toda la palabra completa y hacer las consultas en internet que es otra parte interesante la forma en la que hace las consultas en internet los libros electrónicos tiene que ver con internet 2.0 a qué me refiero con esto que no solamente me pone la página en donde pueda estar toda una frase que yo seleccioné sino también me dice ah encontré también noticias con esa frase encontré libros encontré películas encontré un video en youtube que hace referencia a esta frase esta frase es algo importante que se dijo en la época de la independencia de México y la dijo este cura Hidalgo hace estas consultas y me puede dar mucha mayor información de lo que yo estoy valora de lo que estoy consultando precisamente y quiero saber un poco más del libro si se dan cuenta son ciertas ventajas que cuando yo las pongo en el papel me permitirían aprovechar mejor una lectura dentro del libro electrónico después después yo aquí les pongo también valoraciones yo hago mucho hincapié en esta parte las valoraciones son estas recomendaciones que encontramos evidentemente de alguien que ya leyó el libro y que me dice que es una buena lectura o por lo menos que se que se adapta a mis gustos les pongo un ejemplo hace algún tiempo pues este a ver si no me matan por decir esto pero bueno por ejemplo yo recuerdo cuando leí el diablo guardián me encantó y entonces estaba esperando el siguiente libro o más bien vi algunas valoraciones del siguiente libro de Velasco que era este puedo contarlo todo creo que era era recuerdo perfectamente era un conejito que traía un un marcador este en la boca y en la parte de atrás las valoraciones yo recuerdo perfectamente que leí el mejor libro de Javier Velasco este se superó nada que ver con el diablo guardián fue algo es la mejor obra que ha hecho hasta el momento yo compré el libro ilusionado este no barato me acuerdo que empecé a leer el libro y esta es mi opinión no estoy diciendo que sea mal escritor para nada pero esta es mi opinión en la opinión de Alejandro a mí me decepcionó el libro o sea la verdad es que no me gustó y yo sí soy de las personas en que si voy a los tres cuartos de un libro si llego a la mitad del libro y el libro no me ha convencido yo sí tengo el derecho de dejar el libro no voy a terminar de leer un libro porque muchos eruditos dicen los buenos lectores terminan de leer todo la verdad es que yo no o sea yo leo por placer y ese libro pues me decepcionó y entonces las valoraciones yo dije oye ¿qué pasó con estos que me dicen que era el mejor libro? pues la verdad es que simplemente ya buscando a la persona te das cuenta que la persona ni siquiera existe o que a la persona ni siquiera ha leído el libro solamente le pagaron por tener que poner ahí una opinión una valoración de ese libro que pues lo único que hace y este es mi punto de vista pues a mí como mi lector me engañó eso por ejemplo sí sucede pero menos en el libro electrónico todos tenemos la oportunidad cuando terminamos de leer un libro electrónico de poner nuestra valoración ya sea con una estrellita o con un comentario cuando ustedes compran un libro electrónico tienen la oportunidad primero de ver todas las valoraciones segundo poder descargar un libro electrónico casi todas las tiendas permiten descargar el 10% del libro ustedes lo pueden leer gratuitamente si no les gusta o más bien si los atrapó pues ya lo compro y si no pues el siguiente también va haciendo un algoritmo en donde si a mí me gustó un cierto libro las siguientes recomendaciones van a tener que ver tal vez con ese formato con ese escritor con ese tema con algunas de de mis preferencias en cuanto a la lectura todo esto de las valoraciones tiene que ver muchísimo con el marketing digital que se hace y este marketing digital que se hace con los libros en redes sociales o en las propias tiendas está intrínsecamente amarrado con los metadatos del libro si no existe metadata del libro no puede haber marketing digital si no hay marketing digital no puede haber valoraciones quiere decir a grandes rasgos que si no conocemos o no sabemos que esta parte de la información de los metadatos que pueda tener mi libro electrónico si no lo hago correctamente no existe una buena comunicación una buena retroalimentación con mi lector y por el contrario cuando existe esta retroalimentación incluso se hace todavía más mucho más efectiva y es muy agradable al propio lector al usuario y aquí viene una pues una opinión en mi caso un punto de vista en mi caso ¿qué es lo que convierte a un lector? ¿qué es lo que hace a un lector? que nos lean 20 minutos nuestros padres o que en quinto de primaria me forcen a leer la casa de Bernarda Alba o en sexto Mariela y María y Marianela no me acuerdo yo digo esto porque a mí me pasó yo recuerdo como en primaria o a lo mejor fue secundaria tal vez me pusieron a leer la casa de Bernarda Alba algo que no entendí en ese momento entonces eso no me convirtió a mí en lector yo me convertí en lector ya este entrado en años cuando descubrí un libro que me hizo tener ciertas sensaciones que me atrajo que me hizo sentir fue la experiencia del usuario la experiencia del lector lo que hizo querer buscar más libros de ese autor querer buscar más libros de ese tema y pues a la postre convertirme en una persona que pues por lo menos disfruto de esa parte de la lectura esa es mi opinión entonces ¿por qué es importante esto aquí? a los que asistieron a la clase pasada de diseño web fui muy enfático en decirles que cuando nosotros hacemos algo digital debemos de tomar en cuenta dos cosas la experiencia de interfase o sea lo que cómo reacciona el usuario cuando se enfrenta a una pantalla digital y tiene que picar en ciertos lugares y la experiencia del usuario cuando yo doy una interfase sencilla agradable amigable dinámica la experiencia de uso del lector o del usuario es agradable y eso va a hacer que el usuario quiera regresar a buscar mucha más información la mejor fórmula para perder usuarios o para hacer que la gente no regrese a visitar algo digital o que no quiera seguir leyendo es forzarlos a que lean un libro en pdf en su en su teléfono es horrendo tratar de leer un pdf en un teléfono es la peor experiencia que le podemos dar a un lector tengo que estar haciendo la letra grande le hago para acá se me pierde todo se mueve no le puedo dar vuelta a la hoja no veo las cosas completas si las veo completas algunas cosas las veo pequeñas la verdad es que es la mejor manera de perder lectores y de hacer que la gente se aleje de la lectura dándole una mala experiencia digital también por eso pues yo he encontrado a lo largo de este camino pues este muchas personas en que en que todavía están enfrascados en esta pelea bizantina de a mí me gustan más los libros porque me gusta olerlos y porque quiero tenerlos en mi librería y yo jamás voy a agarrar mi ruido y leer no se trata de eso como les digo no están compitiendo todos entendemos la experiencia de tener en las manos un libro impreso de ver nuestro librero y de olerlos y destaparlos cuando son nuevos pero eso no quiere decir que esas experiencias yo las vaya a modificar o a sustituir por experiencias que pudiera dar desde un dispositivo electrónico no al contrario son complementarias otro ejemplo rápido por ejemplo en la Ciudad de México yo no ando en auto yo siempre ando en transporte público y recuerdo algún tiempo cuando compré uno Q89 86 de Haruki este de este autor este japonés que era un libro gordote así y ¿cómo es? el Q89 no me acuerdo ese pero es un libro gordote y yo me acuerdo perfectamente que iba en el metro y era un libro gordote que tenía que abrir así y que luego no podía y que luego se me partió de la mitad y la experiencia pues no era la más agradable cuando ese libro lo pasé a mi Kindle y empecé a leer en mi Kindle pues la verdad es que era mucho más fácil porque en el Kindle con una mano podía ir este leyendo modificando era mucho más fácil entonces mi libro impreso de y Q89 lo dejé en mi librería ahí lo tengo pero también en el Kindle tengo la versión digital es simplemente elegir lo que más me conviene de un mundo o del otro estas cosas soy a veces muy enfático en ellas porque creo que son experiencias que deberíamos de compartir con los demás decirles no son mundos que van a convivir y están ahí y hay que tratar de sacarles el mejor provecho a ambos no queremos que se pierda lo impreso no queremos que se pierda lo digital pero si queremos sacar lo mejor sacar el provecho de estas dos opciones bueno todo esto de choro que les estoy aventando nada más tiene que ver con las características me voy a apurar algo importante o feo tal vez que tienen los libros electrónicos es la parte de luchar contra la piratería y en este momento con libros electrónicos la única que ha funcionado es el llamado DRM el Digital Rights Management o el administrador de derechos digitales ¿por qué digo que es un pequeño problema? bueno porque esa tecnología la inventa Adobe y entonces la única manera que existe en este momento de colocarle un DRM a mis libros electrónicos es que este libro electrónico se descargue desde un servidor de Adobe Adobe es el único que lo puede poner pues bueno los monopolios ni modo entonces ustedes me dirán bueno pero no yo no voy a hacer nada con Adobe yo voy a contratar con Amazon o con iBooks o con Barça Noble o con Casa de Libro España de todos modos ellos son los que están protegiendo mi libro realmente ¿cómo funciona? Amazon Barça Noble Casa de Libro todos para poderle colocar un DRM a su libro forzosamente tienen un servidor de Adobe y el usuario aunque yo me meta a mi página de la editorial y desde ahí esté descargando mi libro la verdad es que no es cierto el libro está descargándose viene desde otro lado que seguramente su origen donde vive almacenado donde está ahí desde donde lo voy a traer es un servidor de Adobe también me dirán bueno pero existen formas gratuitas de ver estos libros de Adobe ahí está el Adobe Digital Editions que es un programita que supuestamente es gratis y que yo puedo descargar para abrir libros con DRM si es gratis aunque lo único que tienes que pagar para utilizar este Adobe Digital Editions es que tú te registres con Adobe que por lo menos le des tu nombre correo y un password con qué se está cobrando Adobe tal vez no lo estoy pagando pero lo que está haciendo es que tiene una inmensa base de datos de todos aquellos que por lo menos alguna vez utilizaron algunos de sus programas ¿quién de nosotros no ha utilizado Acrobat? ¿quién no ha utilizado Photoshop? ¿quién no ha utilizado pues alguno de estos softwares que me permiten leer este tipo de libros para Adobe pues somos números somos potenciales clientes y con eso es con lo que se está cobrando pero bueno ¿existen otras maneras de poner un DRM? sí en este momento existe algo que se llama DRM social el DRM social aboga porque aquellos lectores lean y digan vean que este libro tiene derechos y que si lo copian pues ya una segunda vez se activa este DRM social y entonces en todas las páginas va a aparecer ahí que diga pues este libro ya está copiado de una licencia que no es la que tú tienes por favor compra descarga descarga tu libro legalmente eso es lo único que dice el DRM social en diferentes palabras cada quien pone lo que quiere pero no es que bloquee el libro como lo hace el DRM el Digital Rights Management este DRM puede ser de diferentes niveles el de Adobe puede ser que me limite el número de copias que me limite los dispositivos en donde lo abro que me limite si lo mando a imprimir que me limite si puedo mandar a imprimir 10 páginas o las primeras 100 o solamente una parte hay diferentes niveles del DRM para libros electrónicos si quiero proteger algo digital que no sea a través de DRM pues tal vez tendría que hacer una app una aplicación eso es otra cosa volviendo más o menos a lo que estábamos viendo los dispositivos electrónicos los e-readers debemos entender que son es hardware también que una de sus características especiales es que trabajan con tinta electrónica ¿cómo funciona la tinta electrónica? no son los tres rayos de luz que generalmente yo veo en mi pantalla el rojo, verde y azul que hacen la combinación y que emiten luz hacia mis ojos a una cierta frecuencia como lo hace la pantalla la tinta electrónica realmente son pequeñas esferitas que están a lo alto y a lo ancho de esta pantalla del e-reader y de un lado tienen tinta o son negras y del otro lado no tienen color simplemente cuando el el e-reader recibe la información de cambiar de página estas esferitas se voltean para formar las letras que ustedes están viendo ventaja de estos e-readers es que como es tinta electrónica no está emitiendo luz estas esferitas están estáticas cuando estamos viendo una pantalla con estas letras realmente no está utilizando energía simplemente se voltearon y ahí se quedaron estáticas se está trabajando aunque en estos momentos los e-reader solamente son blanco y negro o negro realmente ya se está trabajando con para sacar dispositivos e-readers RGB con las tres esferitas de color para que al momento de voltearse percibamos que tiene color pero realmente no emiten luz eso me permite poder leer un libro bajo el rayo del sol porque no tiene reflejos o este si apagamos la luz pues tal vez necesiten una lámpara para poder ver la pantalla esto también lo que hace es que no me canso de leer como me canso en la pantalla la peor lectura que podemos hacer es leer un libro de literatura en la pantalla porque la pantalla como les dije emite estos tres rayos de luz a una cierta frecuencia cuando llevamos mucho tiempo frente a la pantalla llega el momento en que empezamos a ver cómo bailan las letras es simplemente que ya alcanzamos a ver la vibración de nuestras pantallas todos busquen las características de su pantalla y van a ver que funcionan a 95 MHz a 125 MHz son las veces en las que está emitiendo esos destellos de luz su pantalla bueno regresando a los e-readers como es intelectrónica no emite luz la batería la verdad es que es de larguísima duración un e-reader utilizándolo una hora diaria con carga completa pues les llega a durar más de tres semanas fácilmente sin tener que volver a recargar yo se los digo por la experiencia yo uso mi Kindle de esa manera y es más o menos lo que me ha durado la portabilidad pues es otra cosa en ese pequeño dispositivo de tan solo dos gigas de espacio un libro electrónico que casi no pesa pues me puede almacenar hasta 40 libros 50 libros dependiendo de la extensión y que además yo puedo meter pues en cualquier lado ¿no? es muy muy sencillo de usarlo de llevarlo de traerlo de cargarlo la verdad es que también aquí es donde yo les los conmino a que nos acerquemos a este tipo de dispositivos y que ustedes sin que yo se los cuente sean quienes vean esas características y no crean no vendo yo y readers ni me convencen simplemente les platico lo que he visto bueno creo que es importante determinar los formatos yo aquí le pongo así como en las imágenes todos conocemos las JPG y las .TIF o las PSD en los libros electrónicos también hay formatos los dos más importantes son Hip Hop que me van a funcionar o van a tener compatibilidad con el 99% de tiendas y 99% de dispositivos y el Movi o AZW3 más adelante vemos eso de AZW3 este formato .movi va a tener compatibilidad solamente con una tienda y solamente con un dispositivo con Amazon y con su dispositivo Kindle porque entonces está en el mapa contra ese otro 99% bueno pues porque Amazon pues es este monstruo que fue de los primeros que entendieron el negocio de los libros electrónicos entendió que lo importante en la venta de los libros electrónicos era el contenido y no el dispositivo por eso ustedes van a encontrar que un Kindle con las mismas características es mucho más barato que un Kobo o que un Knock o que un Papire aunque funciona mejor uno de ellos porque lo que le interesa a Amazon es casi casi te estoy dando al precio mi reader pero porque quiero que me compres a mí los contenidos ahí es donde está el negocio otras cosas interesantes que entendieron es te voy a permitir descargar el 10% del libro voy a generar para ciertos usuarios este Gold la biblioteca Kindle en donde te presto digitalmente libros electrónicos una de las series iniciales que pusieron en esta librería gratuita fue toda la serie de Harry Potter pues bastante inteligente que es lo que estaban haciendo es hay una nueva generación de lectores entre adolescentes que les gusta esta literatura los voy a hacer que todos esos libros los lean en mi dispositivo porque sé que en 3 o 4 años van a seguir comprando libros a lo mejor ahora pues de otros de otros temas pero si yo hago que se que tomen esta experiencia de usuario agradable en mi dispositivo en mi tienda con todas las características que les doy seguramente van a ser mis clientes un poco más adelante esos esas pequeñas formas pues también las fue entendiendo un poco Apple con su iBooks aunque bueno no es tan no son tan amigables de Apple con todas las cosas y lamentablemente todas las otras tiendas Farsanob como Gramata Casa de Libro no siempre tienen esta mercadotecnia tan global como las tiendas como Amazon en donde me facilitan a mi como usuario el accesar a su información bueno esas son otras cuestiones en cuanto en cuanto a mercadotecnia pero por eso es importante que en este mundo de digital pues conozcamos estos dos formatos eso quiere decir que si voy a hacer libros electrónicos tengo que pensar de inicio en estos dos formatos de ahí para arriba ahí les pongo un pequeño este un pequeño textito en donde dice que precisamente el formato Hip Hop fue el estándar porque el International Digital Publishing Forum en el 2007 fue el que dijo a ver pongamos un alto vamos a determinar cuál es el formato que vamos a utilizar que ya hay muchos ese es el bueno y entonces se pusieron de acuerdo el único que no le entró a ese convenio pues como les digo fue Amazon porque ya había invertido mucho tiempo dinero y esfuerzo en desarrollar el Kindle ya habían comprado una pequeña empresa que se llamaba este Mobi Pocket que precisamente por eso se quedaron con el formato Mobi ese Mobi Pocket evolucionó en lo que ahora conocemos como el Kindle pero y bueno evidentemente pues las tiendas ¿no? con asterisco pues las dos más famosas aquí borré de hecho si la tenía la de Google y la borré porque cuando estaba yo rediseñando este este pequeño este presentación había un problema con los libros en Google estaba suspendido estuvo suspendido durante muchos meses porque en Google los libros digamos que no pasaban por un riguroso una rigurosa validación a lo mejor no se revisaban completamente y hubo un tiempo en el que hubo muchas quejas de usuarios que descargaron libros desde desde Google Books los compraban y no funcionaban no se veían este las letras estaban mal había muchísimos errores y eso fue porque Google empezó a recibir libros a diestra y siniestra sin pasarlos por un correcto validador lo que sí hace Amazon Amazon es sumamente exigente en cuestiones técnicas cuando ustedes suben un libro por eso generalmente les dice no te preocupes tú mándame tus archivos en Word en Design en PDF y yo te convierto los libros si eres un autor independiente no te cobro si eres un editorial pues ahí te lo voy a hacer con un módico precio extra ¿no? igual todo es mercadotecnia bueno estas son las características generales de los ebooks en su versión 2 vámonos un poquito con el otro que son libros este en apps todavía no son hipop 3 son libros en apps bueno cosas importantes y bueno estas características también las las comparte un poco los hipop 3 pero me fui directamente a las apps porque creo que tenemos que poner en contexto sus características creo que sabidas por todos son mucho más atractivos puedo introducir audio video desarrollo html conectividad directa diseños muchísimo más atractivos que un simple texto plano entonces aquí ya las capacidades también de el hardware del dispositivo en donde lo voy a ver tienen que aumentar aquí si ya manejo pantallas táctiles pantallas en color pantallas en alta resolución este como las del ipad que es una pantalla de retina con una resolución mucho mayor y evidentemente pues viene todo lo que puedo yo realizar con html o con javascript que son pues programaciones es programación directa pero algo que nos debe de quedar claro son en cuanto a las plataformas y tiendas y los dispositivos el hardware yo siempre digo que es como una triada son tres cosas que están perfectamente amarradas a que me refiero los dispositivos trabajan con un cierto sistema operativo con ios con android con windows mobile bueno ya este el de blackberry ya ya pasó a la historia ¿no? pero bueno este es el sistema operativo si tengo un sistema operativo las las apps las voy a ver o más bien si estoy utilizando un sistema operativo tengo un hardware o sea todos los dispositivos de la manzanita pues trabajan con este muchos otros fabricantes decidieron trabajar con android windows y algunos fabricantes decidieron trabajar con windows mobile y aquí acabo de incrustar un caso especial huawei que en un principio estaba trabajando con android pero pues ustedes saben ahí por unos problemas políticos que tuvieron mercantiles que tuvieron con estados unidos dijeron adiós váyanse yo voy a sacar mi propia tienda mi propio sistema operativo y pues también ahora ya es un un jugador más al cual debemos de tomar en cuenta todavía no actualizo esto pero incluso yo lo pasaría al tercer lugar y windows mobile que fue pues una buena iniciativa la verdad es que yo la estaría dejando ya afuera yo ya no conozco tabletas ni teléfonos que estén trabajando con windows mobile evidentemente este blackberry pues está en el olvido no conozco una sola persona que tenga una blackberry y que siga teniendo o comprando cosas en el app work y que hablar de la prehistoria hay quienes ni siquiera supieron que firefox sacó también su propio sistema operativo para móviles y así se llamaba firefox o ese y pues el abuelo de todos symbian que fue el sistema operativo de nokia creo de motovol no de nokia creo que fueron los primeros que realizaron esta forma de tener un sistema operativo para su hardware y que desde ahí estaban vendiendo apps este modelo verdaderamente lo inventó symbian después vinieron los monstruos como apple y como google y se lo comieron y desapareció entonces en este momento todavía hasta hace unos meses cuando se hacían apps bueno porque yo no me dedico a hacer algunas generalmente desarrollábamos para que estuvieran en la tienda de apple y también para que estuvieran en la tienda de android la semana pasada asistí a una junta de un colegio que tiene una app y la petición para la actualización de su app fue ahora también queremos que esté en la tienda de huawei porque algunos padres de familia tienen huawei nos pidieron que ya estuviera aquí para mí este huawei entró a la competencia pues hace dos meses tres meses en méxico evidentemente en eeuu asia bueno pues ya ya tienen un largo camino recorrido pero en méxico a mí no me había tocado alguien que nos pidiera que su app estuviera también en huawei hasta la semana pasada entonces ya también lo pondría yo aquí ya voy a quitar todo esto y lo voy a poner también en el camino como un una tercera opción un competidor más al que tengo que tomar en cuenta al que todos ustedes tienen que tomar en cuenta entonces debemos de saber eso que para hacer apps yo tengo que desarrollar tengo que compilar para que se vea en el sistema operativo que me están pidiendo que eso hará que la app esté disponible en una cierta tienda y que si está en esa cierta tienda se pueda ver en tal o cual marca de teléfono aunado a todo esto que tiene que ver con las apps bueno pues hay recursos extra que se pueden que se pueden potencializar desde la vez pasada yo les estaba comentando que en digital si no tenemos marketing online marketing digital pues no existimos entonces porque desde las apps se puede se puede potencializar esto bueno porque cuando yo descargo una app de lo que sea de una red social de un jueguito una app productiva o una app para leer libros casi nunca leemos todas las características que tienen ahí las apps lo que hacen es permitirme recibir información y emitirla por eso generalmente su dispositivo o su teléfono en la parte de arriba cuando están conectados a wifi o cuando tienen sus sus datos móviles activos hay ocasiones en que aparece una flechita para arriba y una flechita para abajo la flechita para abajo es que su teléfono pues está recibiendo información pero la flechita para arriba quiere decir que alguna de las apps está mandando información de su forma de consumir aplicaciones en donde estoy en donde compré lo tan tan sonado que si activan el micrófono y que si me están oyendo y que si ya ahora en Google me aparecieron tales o cuales cosas pues la verdad es que todo eso más o menos más bien funciona en sus apps a las apps muchas de ellas cuando las activo por primera vez pues te dicen oye para que funcione correctamente la app permíteme entrar a tu ubicación permíteme entrar a tu micrófono permíteme entrar a tu cámara permíteme entrar a tus contactos permíteme entrar a ciertas a tu disco duro del dispositivo para almacenar borrar o descargar actualizaciones o cualquier cualquier cosa que necesite la app entre ellas recabar el uso que le doy a esa app y emitirla entonces quienes desarrollan apps pues generalmente existen unas aplicaciones que son de monitoreo en donde te dicen pues quien te descargó desde que dispositivo como lo usan todas esas opciones que te permite tener información para actualizar o mandar promociones a tus usuarios por eso el marketing digital pues se potencializa impresionantemente con las apps y bueno luego también pues podemos agregar cosas mucho más atractivas como realidad aumentada este visitas virtuales uso del de la localización y del acelerómetro de esos dispositivos es decir que a través de estos lentes que se ponen y ustedes meten el teléfono yo puedo incluso caminar y pues aquí se va a estar moviendo porque pues este toma o utiliza muchas de las herramientas que tiene su dispositivo para generar una experiencia de de uso bueno entonces en cuanto a los déjenme mover tantito esto en cuanto a los libros electrónicos en formato hip hop o en formato hip hop 3 es como si fueran los hip hop 3 es como si fueran apps estamos de acuerdo en cuanto a los formatos yo les dije que existía el hip hop 2 y el hip hop 3 pero si estoy hablando de amazon mi formato del lado izquierdo sería el móvil y del lado derecho su contraparte sería el kf8 y si estamos hablando de la manzanita pues su formato sería ibooks author entonces hay muchas formas o más bien muchos formatos que son equivalentes solamente hay que compararlos y ver cuál le corresponde a cada uno de ellos bueno yo aquí puse una o generalmente ahí perdón estoy moviendo mal puse como más o menos es el proceso de la creación de unos y de otros repasemoslo rápido para generar libros de texto líquido o hip hop 2 generalmente necesito un tipo de software hay un proceso hay ciertos requisitos de publicación y evidentemente hay costos rápidamente ¿qué software necesitaría para hacer libros electrónicos este en texto líquido en formato 2 pues evidentemente el que ya todos conocemos InDesign ahora en su versión Created Cloud CC aunque todavía quienes se quedaron con InDesign CC6 tal vez todavía se puede hacer libros desde ahí si tienen máquina que todavía funcione con ese programa pues la verdad es que se puede hacer podría hacer libros completamente sin utilizar estos programas que son de pago porque aquí yo le puse unos pequeños asteriscos que me muestra que algunos son gratuitos y otros pues son con costo pero también existen otros programas ya conocidos por muchos que me permitiría hacer libros electrónicos uno de los más famosos es Sigil o Calibre con estos dos podría la verdad es que sí en el caso de de Amazon pues a lo mejor lo cambiaría por Kindle Gen Kindle Generator que se llama es un programita que me sirve para generar archivos para Amazon también voy a necesitar a lo mejor algunos programitas que me sirvan para verificar a ver cómo se ve ese libro cómo va quedando y otros programas también para checar esos libros es como su equivalente con el PDF certificado en donde vamos viendo si tiene todas las características necesarias para su publicación o bueno aquí está mire el Kindle plugin de Kindle para InDesign para exportar en punto móvil entonces generalmente siempre tengo programas para maquetar programas para editar programas para visualizar para validar y para exportar casi siempre voy a necesitar estos y no hay un solo programa que me lo dé todo la verdad es que yo no tengo yo no puedo decirles ah con InDesign van a sacar directamente un libro que funcione bien en todos lados la verdad es que no siempre necesitamos de otros programas para validar los procesos bueno aquí los enumero rápido y porque es importante nos debe de quedar claro que no existe un comando exporta lo digital una vez que ustedes hicieron la maqueta para print así se los pongo ese archivo no nos funciona para digital quienes se hayan enfrentado a esta parte al tener que hacer libros electrónicos creo que me darán la razón no existe la manera en la que yo simplemente le dé un exportalo y que todo salga como debe de salir no si hacemos eso les va a ocurrir que van a encontrar textos donde no van la tabla de contenidos no funciona no se acomodaron correctamente las imágenes no hay una correcta división de los capítulos los textos se amontonaron bueno hay un sin fin de detalles que debemos de utilizar y otra cosa si yo tengo mis libros ya maquetados y listos para print pues a lo mejor estoy trabajando con imágenes en CMYK recuerden todo eso tiene que cambiar en digital mis colores son RGB entonces los formatos son distintos si en print estoy utilizando formatos de imágenes como TIFF o PSD olvídense eso se tiene que convertir en JPG o en PNG si tengo ilustraciones en Illustrator trazados vectoriales pues no acá debe de cambiar a formatos SVG hay una lista importante de características que debemos cambiar para que la exportación a digital sea correcta en ese sentido yo podría decir que maquetar un libro electrónico con sus características adecuadas me lleva el mismo tiempo que me llevaría para print cuando estamos empezando ya cuando cuando hemos saldado la curva de aprendizaje a lo mejor si podemos reducir un poquito el tiempo en un 15 20% a lo mejor es un poquito más rápido que para print ajá entonces también debemos de valorar esto porque siempre se ha pensado sobre todo en la parte administrativa que hacer digital es mucho más barato que print es cierto que nos ahorramos en impresión en transportación en exhibición si si nos ahorramos en todo eso pero acá estamos invirtiendo en publicación digital que tiene que ser con ciertas tiendas tenemos que hacer contratos tenemos que poner el DRM tenemos que protegerlo tenemos que ver que la tipografía funcione correctamente en los diferentes dispositivos tengo que volver a procesarlo para que la exportación sea correcta además una pequeña diferencia que hay cuando yo hago cosas para print publicaciones para print sus características de salida tienen que ver con cómo está calibrada o cómo maneja la imprenta sus máquinas su CTP o su rotativa o su prensa plana o su impresora digital entonces yo mi PDF me tengo que adaptar a la imprenta que me va a dar la salida cuando hablamos de digital mis estándares tienen que ser estándares internacionales o sea tengo que publicar con las características para que me lean correctamente en México en Europa en Asia en cualquiera de los 100 países que por ejemplo me ofrece Amazon o en cualquiera de los 90% de los países del mundo que me ofrece este iBooks o sea Apple me dice que ellos están presentes en casi todo el mundo Amazon pues a lo mejor en 100 países pero las características deben de funcionar correctamente en todos lados por eso a lo mejor en digital es un poquito más exigente de cómo deben de ir los archivos bueno en cuanto a requisitos de publicación bueno pues estos dependen enormemente porque los contratos con las tiendas pueden variar completamente de uno a otro lo que sí es importante es que debemos de saber que una de las características inamovible es el ISBN digital cada versión de libro tiene su ISBN si hay un libro impreso en formato bolsillo tiene un ISBN si ese mismo libro después lo sacó en otro formato de pastadura tiene otro ISBN en digital tienen también su ISBN que es diferente al impreso y que puede tener puedo tener los derechos de publicación de ese libro a lo mejor nada más por un país o mundiales entonces si es importante verificar que tenga los derechos de publicación de mis libros en cuanto a costos aquí es donde viene algo complejo porque como ya les yo les estoy diciendo que los costos son casi los mismos que en print bueno un poquito más bajos la verdad bueno más bien más bajos pero en cuanto al precio pues no los puedo vender exactamente igual si tengo yo un libro impreso que voy a vender en 100 pesos el libro digital no lo puedo vender en 100 pesos ese lo tendría que vender aproximadamente un 30% más barato esto es una pequeña regla porque se supone que en digital yo no estoy comprando el libro esto también es algo que a lo mejor no nos han explicado cuando yo compro un libro electrónico no estoy comprando un libro estoy pagando los derechos para consultar un contenido ajá también no estoy entonces si quiero el libro pues lo compro y lo tengo tengo la posesión del libro y lo guardo en mi librería y esa librería yo la puedo heredar si quieren la puedo compartir la puedo prestar eso no sucede con los libros electrónicos ustedes saben que en Estados Unidos hace poco hubo una controversia y por qué un usuario pues demandó Apple porque no podía heredar su biblioteca de música pues no porque no tenía los discos porque cuando compro música electrónica cuando compro libros electrónicos estoy solamente pagando el derecho a consultar la información por lo tanto los libros son un poco más baratos o tienen que ser un poco más baratos porque el usuario ya invirtió en un dispositivo electrónico para poder accesar a esa información de la cual ya pagué el derecho ahí también a lo mejor siempre el hablar de libros electrónicos nos confunde un poco por eso yo podría decir a ver Amazon ya te pagué por este libro electrónico ¿por qué no lo puedo prestar? ¿por qué no lo puedo regalar? ¿por qué no puedo volver a comercializar con él? pues porque no tienes un libro es lo mismo como con tu cuenta de Netflix o sea no puedes subarrendarla o no deberías de poder subarrendarla tú solamente la estás pagando para tu uso personal eso viene en las letras chiquitas cuando nosotros hacemos un contrato o cuando compramos cualquiera de de la información digital que existe en pues en todos lados ¿no? entonces bueno tengo que ir apurando porque si no se vuelve muy largo todo esto por el otro lado cuando yo estoy haciendo libros hip hop 3 o de maquetación fija o KF8 o iBooks también existen casi los mismos programas que necesito también necesito de maquetación necesito un indesign también voy a utilizar tal vez un sigel tal vez un preview y algunos otros programas para visualizar cómo van quedando pero ya también van a entrar otros como Dreamweaver porque aquí ya estoy hablando de manipulación de HTML hojas estilos de encascada a la mejor programación en JavaScript aquí incluso no apunté pero también entra programitas como cualquier programita que sea de manipulación o de edición de audio en el caso de tener la suite de Adobe pues saben que tienen acceso a Audition que me sirve para editar audio en el caso de video pues a lo mejor ahí está Premiere o si no tengo ese licenciamiento la lista enorme de programas que existen de manipulación de audio y de video porque en Hip Hop 3 en KF8 en iBooks Autor en Apps ustedes saben que ya puedo incrustar todos estos formatos bueno el proceso muy similar al al anterior de Hip Hop 2 nada más que aquí ya tengo que pensar en tal vez en otras personas tal vez en expertos en cuestiones digitales expertos en lenguajes de programación o de edición por eso no lo enumeré tanto pero debemos de tomar en cuenta que intervienen nuevos personajes que hablan otros idiomas más allá de mi diseñador editorial de mi corrector de estilo de mi corrector ortotipográfico todavía tenemos que trabajar con ellos con todos ellos tienen que ver lo que va a salir publicado pero ahora intervienen estos nuevos personajes que hablan lenguajes de programación y bueno en cuanto a requisitos bueno también ya quedamos en que se necesita el ISBN digital pero hay otras cosas si yo quisiera vender a nivel mundial cada país tiene sus formas de recaudación fiscal diferente Estados Unidos a lo mejor es una de las que tenemos el mercado más próximo al que nos gustaría llegar y ahí sí tenemos que saber que para poder vender por ejemplo hacer mi contrato con iBookstore pues por supuesto que debo de tener mi tax ID o mi número de recaudación fiscal en Estados Unidos debo de estar registrado porque Amazon iBooks no me van a pagar no me van a decir yo te pago todo te pago los impuestos y tú le pagas a a Hacienda de Estados Unidos allá no es así allá me lo quitan antes y lo que sobre me lo dan entonces debemos de pensar en ello debo de tener mi tax ID que para lograrlo pues debo de tener una dirección en Estados Unidos y además para poderme también pagar debe de estar amarrado una cuenta bancaria que tenga una tarjeta de crédito vigente o autorizada en Estados Unidos que es en donde me van a poner lo que lo que resulte de estas ventas toda toda esa forma de pagar evidentemente es diferente dependiendo del contrato que se haga con alguna de estas tiendas yo nada más les comento algún ejemplo si yo soy un autor independiente que ya publiqué un libro o 10 libros yo solito directamente con Amazon ¿cómo me paga realmente Amazon? bueno pues Amazon me dice vamos a vender tus libros si cuestan 100 pesos recuerda yo te voy a cobrar el 30% del costo de tu libro o sea solamente te vas a quedar con 70 pesos de tu libro y yo te voy a empezar a depositar solo hasta que tus ventas superen 500 dólares o más o solo hasta que ya tengas esos 500 dólares o más y que haya pasado un mes o 28 días en los que yo los tengo en mi cuenta para podértelos pasar las formas no siempre son tan fáciles ni tan agradables pero así son entonces son pequeños detalles técnicos mercadológicos como ustedes quieran llamarle que debemos que debemos de tomar en cuenta no nada más es la parte administrativa la parte de información la parte técnica para tener ministros electrónicos sino también la parte legal y mercadológicamente hablando como haremos nuestros contratos por ejemplo en cuanto a las apps ya rápido para no quitarles más para no enfrascarnos tanto en esto otras cosas que también debemos de pensar cuando estoy haciendo apps sobre todo es que puedo hacerlo de dos maneras puedo generarlo en programación nativa a qué me refiero con programación nativa si voy a hacer apps para la manzanita tengo que hacerlo pensando en su sistema operativo que quedamos que es IOS entonces para programar nativamente en IOS debo de saber utilizar un programa que se llama Xcode Xcode que es la forma en la que se programa para Amazon perdón para Apple si lo quiero hacer directamente para Android entonces tendrá que ser con el Android Android developer se llama Android developer tools es el programa que me sirve para trabajar nativamente para estos dos softwares que no sé programar nativamente porque simplemente para usarlos no son simples programadores que saben HTML son programadores que mínimamente tienen que tener conocimiento de CC++ de PHP estos son pues lenguajes un poco más complejos de los que utilizamos en nuestras publicaciones web más sencillas que podemos hacer entonces ahí sí ojo con ello que no puedo o que no tengo el total conocimiento para manejar estos softwares una de las opciones muy socorrida o muy usada por muchos diseñadores editoriales que ya sabemos manejar para print es el uso de plugins como el ya conocido DPS que se le ponía que se le ponía a InDesign y que me permitía hacer exportación directa para que el propio programa DPS hiciera la compilación el empaquetado y lo pudiera subir directamente a las tiendas de Apple y de Google y ahora bueno pues también a la de Huawei pero además cuando estamos hablando de ello como les dije es importante que utilicemos algunos programas más yo aquí he listo algunos como Dreamweaver del que ya hemos hablado Edge Hype Wallaby Audition Premiere iMovie por supuesto Smart Converter Handbrake Pano 2 VR y Adobe Viewer son una pequeña lista de la enorme lista que ustedes pueden encontrar para editar manipular o modificar algunos de los elementos que quisiera integrar a una app a una publicación digital bueno también una de las cosas importantes que debemos anotar nada más es que pues para poder publicar en alguna de estas tiendas también siempre debo de contar con un licenciamiento de desarrollador hasta hace algún tiempo estos eran más o menos los costos 99 dólares por año para iOS y 49 dólares por año para Android estoy casi seguro que ya modificó subieron un poquito pero bueno eso es cuestión cuando ustedes quieran hacer publicaciones de este tipo forzosamente tienen primero que sacar su cuenta del programador para poder publicar este tipo de opciones bueno en cuanto a esta primera presentación que yo les quería les quiero les puse es simplemente abarcar la generalidad de las necesidades requisitos o características de nuestros libros electrónicos los que estuvieron en la presentación pasada tal vez ya tengan esta en donde hablamos un poquito de lo que tenemos que hacer y pensar de cómo voy a a sacar a empezar a generar publicaciones digitales y aquí que yo les estaba diciendo que existen una gran cantidad de plugins si yo no sé hacer programación nativa voy a trabajar con plugins ajá ahorita solamente les dije adobe dps pero más adelante también si nos da tiempo le vamos a echar un ojito y si no se las voy a compartir esta pequeña guía que también este a lo largo de este tiempo hemos ido recabando para hablarles un poquito y darles algunos ejemplos de esos plugins ajá aquí por ejemplo más o menos explicamos cuáles son Mac Plus cómo funciona en dónde se instala en algunos casos hay costos estos costos por supuesto que pueden ir variando porque todos los días pueden cambiar pero por lo menos ahí viene más o menos qué es lo que hacen algunos ejemplos de publicaciones que están hechas con algunos de estos plugins los más conocidos uno de ellos que a mi parecer es el mejor todavía no he encontrado uno que se le ponga en frente a este origami este es el plugin más caro pero que hace cosas fabulosas los que tengan oportunidad échenle un ojito a ver si tienen un iPad ojalá que puedan echarle un ojito a alguna de estas publicaciones sobre todo katachi magazine es una de las revistas que a mí me ha sorprendido es de las mejor diseñadas es de las mejor hechas es evidentemente una una revista japonesa está en inglés pero es bueno sorprendente a mí es de las que más me gustan y creo que son de mis 120 pesos mejor invertidos en cuanto a publicaciones para el iPad les digo ya con calma les voy a pasar este este pequeño este texto este pequeño PDF en donde habla de esas soluciones que se ofrecen en el mercado evidentemente me faltan y evidentemente algunas tal vez ya no son lo que eran antes sobre todo DPS esa ya ni la tomé en cuenta ya no existe todas las demás siguen funcionando algunas mejor que otras y tal vez también me faltaron algunas más pero bueno esto es para hacer apps de publicaciones digitales esto no es los hip hop 3 enriquecidos que de lo que vamos o de lo que estamos platicando ya casi se termina nuestra presentación y quiero dar oportunidad también a que ustedes me platiquen algo porque si no yo me la paso así bla 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 nada más quiero mostrarles un ejemplo sencillo de lo que son un mismo libro en dos formatos en texto líquido o sea hip hop 2 y ese mismo libro en hip hop 3 dejen que abra aquí mi mi lector que en este caso estoy utilizando iBooks pero como se darán cuenta pues yo tengo acá otros tengo también el kindle tengo pues este que se llama calibre otro que se llama vital source son varios que funcionan todos son para lectura de libros electrónicos pero en este momento quiero mostrarles este pequeño ejemplo aquí yo tengo el libro del principito este libro es un libro en hip hop 2 o sea texto líquido de lo que se trata este libro déjenme le cambio aquí nada para que vean la pantalla es que trata de mantener la esencia del libro impreso con las características que ya hablamos es texto líquido vean aquí termina en y les pregunté pero el usuario puede cambiar el tamaño de la tipografía y evidentemente el texto pues puede ir creciendo la partición silábica puede cambiar las características van cambiando y también el usuario es libre de elegir con qué tipografía puede visualizar ese libro aquí vean yo le puedo cambiar a original voy a decirle muéstramelo en esta fuente o muéstramelo en esta fuente como les dije ya no yo como editor ya no tengo el control de cómo lo va a ver el usuario también tengo la opción de decirle bueno pues utilízalo con la fuente que que yo elegí desde el principio tal vez no alcanzan a ver pero aquí en la parte de abajo muy chiquito dice que estoy en la página 5 y en la página 6 y que me faltan dos páginas para terminar el capítulo si yo voy manipulando mi tamaño pues evidentemente ya no me dirá que me faltan dos páginas sino tal vez tres o más o menos dependiendo del tamaño que yo ponga mi tipografía en este libro creo que alcanzan a ver que evidentemente ahí hay notas podemos buscar o seleccionar y que me determine el diccionario inmediatamente puedo hacer búsquedas de palabras estrella no sé si este ahí me sé que sí miren la palabra estrella está en esta página en este capítulo y en este y en este y en este en todos lados esa palabra me podría ir rápidamente a ese capítulo seleccionar copiar ver el diccionario vean aquí está acá en el diccionario tal vez no ahorita no lo alcancen a ver ahí está me dice que en español quiere decir esto si no estoy conforme con esta información pues siempre tengo opción de decirle muéstramelo desde alguna otra página dile a Siri que me lo busque este quiero abrir otro diccionario también estoy instalado un mejor diccionario que el que tiene este programita y desde aquí puedo decirle eh tengo pues mi tabla de contenidos que me lleva inmediatamente al principio o alguno de los eh capítulos todo lo que habíamos visto que tenía puedo darle doble clic y ver como eh mis dibujos el dibujo número uno el dibujo número dos y lo que intenta este formato es respetar la esencia del libro impreso así como lo ven se parece mucho al libro impreso está eh pues respetando precisamente si empiezo ciertos capítulos si hay un espacio acá arriba si termino eh tratar también de respetar un poco el formato y la partición silábica que se le puso eso sí no va a generar errores o sea no me va a hacer ahí una eh partición silábica que que no que tenga un error ortográfico pues eso no sucede porque desde el principio se le dijo que este libro era en español y pues trata de hacer el acomodo de las páginas lo mejor posible el usuario como les dije es capaz de decirle lo quiero ver a una sola página o lo quiero seguir viendo a doble página este pues es el libro en hipop dos este mismo libro cuando se mandó al formato hipop tres es este y una de las características que pidió la editorial es que en este formato también se tratara de respetar eh la gran mayoría como venía el libro impreso original pero cuando ya estamos hablando de un libro enriquecido de un hipop tres pues ya se puede jugar un poquito en poner a lo mejor ahí algunas características de movimiento sin afectar la esencia del libro si se dan cuenta eh muy respetuosamente no modificar las ilustraciones que son originales del autor yo no me atrevería a cambiarle el color o quitarle aquí algo porque pues casi casi no no lo vamos a hacer la editorial jamás le iba a permitir tampoco que se hiciera pero en digital es en donde a lo mejor ya pueden intervenir cosas un poquito diferentes aquí es una de las diferencias más grandes que tiene ustedes alcanzan a ver que se cambió totalmente como venía el libro aquí está hablando del dibujo número uno y del dibujo número dos y no se ven los dibujos porque en este formato tratando de darle esa esencia de digital les dijimos bueno vamos a aprovechar un poquito lo que sí puede hacer sin quitarle la esencia y entonces se puso o se decidió hacer este pequeño efecto en donde se muestra el dibujo número uno y dice desliza el dedo sobre la boa y entonces si el usuario tiene un iPad o una computadora como esta podría decir a ver qué hay aquí abajo o sea estoy quitando la parte del libro del dibujo número uno y me estoy yendo al dibujo número dos que es algo que en el libro impreso y en el libro de texto líquido pues el autor pretende que se imagine qué es lo que tenía dentro de la panza la boa en digital se nos permitió hacer esto sin afectar completamente la esencia o en otros lados voy a quitar tantito mis audífonos para ver si me alcanzo a oír acá no sé si si alcanzaron a escuchar que cuando yo estoy en esta página pues aquí se mueve evidentemente hay un sonido que me representa que ahí adentro también había una oveja más esto en el libro pues está de manifiesto para que el lector se lo vaya imaginando pero en digital fue un pequeño detalle que se pensó que no iba a afectar la esencia del libro pero que daba un poco de características a este libro si vamos adelantando no van a encontrar videos saltos no van a encontrar cosas mucho más espectaculares porque es precisamente lo que se pretendía que simplemente tuviera ese pequeño toque de algo que yo no podía ver ni en el impreso ni en el otro formato pero que en este formato si me lo permitía por eso acá déjenme mostrar rápidamente otro que precisamente ya son es un libro un poco más enriquecido tal vez no están escuchando pero bueno ahí hay sonidos en donde se va estoy trabajando con un poquito más de cosas digitales llamémosle de esa manera buscar como esto porque ya alcanzaron a ver o alcanzan a ver que los sombreros van bajando que si estamos hablando de la memoria pues podemos darle un pequeño juego al lector clásico de memorama que si nunca le atino pues se van a quedar ahí quietas pero si yo le atino pues con cualquier juego de memorama pues ahí voy viendo que las cartas ya se quedaron ahí yo le voy dando clic y esto lo puedo hacer tanto con un clic como con el mouse lo que quiero mostrarles o lo que se les quería mostrarles es precisamente que los libros en hip hop 3 como este como el principito que les acabo de mostrar pueden tener algunos recursos digitales que no afecten la esencia del libro pero que ponga un detalle un poquito más atractivo de lo que estoy leyendo es algo que si no se puede lograr en green bueno lo podemos lograr de este lado evidentemente hay otros libros que ya son cosas que están mucho más enfocadas a lo digital pero ahí ya no se dejó como base la información que en estos casos en estos dos libros que les muestro lo importante sigue siendo este texto que teníamos acá y que viene en el libro original bueno ya con calma bueno no con calma mañana precisamente lo que vamos a hacer es ver cómo están armados estos libros qué cosas necesitan para que puedan tener algunas de estas características y algunos de los programas que necesitamos para poder llegar a un libro hip hop enriquecido como estos dos casos que les estoy mostrando dudas hasta aquí comentarios reclamos este peticiones por donde quieran que nos vayamos hoy yo le hago llegar a Leti estos tres pdf para que ustedes los tengan los analicen me comenten si quieren que le agreguemos que le quitemos a lo mejor encuentran algún error que digan oye Alejandro fíjate que estuve investigando y lo que dices aquí no es correcto porque eso siempre les pido todo lo que yo les platico dúdenlo por favor no me hagan caso siempre busquen y vean si esta información sigue vigente o simplemente si yo me equivoqué y dije ahí algo incorrecto creo que había alzado su mano y Shell a ver a ver Alejandro está muy mal mi internet pero a ver si me escuchas este tú hablaste del DRM al principio finalmente qué es lo que nos sugieres o sea qué qué asesoría podrías dar sobre sobre esta situación porque diste varias opciones y me gustaría como que cuál sería lo más prudente lo más prudente sí es poner DRM en este momento es la única manera que tenemos para tratar de luchar contra la piratería y digo tratar porque no se logra el 100% si tú entras a cualquier página de Google le pones crack DRM te van a salir 50 mil programas que te ayudarán a romper ese DRM lo más importante primero es ver cuál es el objetivo de tu publicación en qué formato la quieres sacar y con base en ello se ve qué tipo de DRM le vas a poner si son libros electrónicos y pop tienen que ser el de Adobe si no tal vez podría utilizarse o podría meterse en una app si es una app ahí ya no necesitas un DRM porque las formas de protegerlo son diferentes pueden ser por accesos pueden ser por passwords pueden ser por diferentes maneras entonces lo primerito es plantear determinar el formato con el que quieres sacar cuál te conviene más dependiendo de tu información y de tus usuarios en nuestro caso tenemos formatos fijos y formatos fluidos y en este caso bueno tenemos un distribuidor digital que a su vez pues sube obviamente las obras a las distintas plataformas que tan seguro es que realmente las grandes transnacionales que ya todos conocemos aquí como Amazon y Google Play realmente podamos confiar en que se pueda proteger la obra sí cuando tú haces el contrato con ellas Amazon te pone DRM es parte de lo que te está ofreciendo y este distribuidor no sé tal vez bootwire todos estos que nos ayudan a estar arriba pues realmente eso es parte de lo que viene el contrato te van a poner un DRM que protege tu libro o sea si haces contrato con estas grandes tiendas pues de alguna manera puedes estar tranquila en ese sentido porque ya está colocado tu DRM no no recomiendas que nosotros lo hagamos tiene luego entiendo que luego tiene ciertas complicaciones cuando lo hace la propia editorial y que luego puede llegarse a bloquear es correcto o es una imprecisión no más bien tú haces tus libros lo que yo no recomiendo es que tú los pongas en tu propio servidor y que desde ahí el usuario compre y descargue los libros porque para que tú le puedas poner ese DRM tu servidor debe de ser un adobe content server y tienes que pagar el licenciamiento con adobe o sea tu servidor se tiene que convertir en un adobe content server para poder instalarle ese muchas gracias ok gracias por acá Enrique también por el punto Enrique si yo yo quería compartir con ustedes que nosotros vivimos la experiencia con con adobe y con amazon de productos nuestros digitales que fueron bajados ilegalmente y detectamos a través de software que estaban descargándolos con amazon como perdón con adobe como decía muy bien Alejandro hay un montón de aplicaciones que te dicen cómo hacerlo sin problema no sea muy bueno más o menos fácil y en el caso también de amazon detectamos también que nos había sucedido y lo que nos dimos cuenta es que las dos soluciones que más o menos han funcionado es que para todo lo que tiene que ver con ciertos productos tenerlos en plataformas donde solamente se consulta en línea ese es un camino y otro camino es tener aplicaciones que son menos craqueadas no en el caso de la empresa que nosotros contratamos como plataforma digital es una plataforma india que se llama impelsis y que tiene un software propietario y con un DRM propietario también que no no es que no lo puedan desbloquear en algún momento pero como no es de los más usados todavía no hay pues mucho software que esté permitiendo romper esa protección entonces son los dos caminos que yo te sugiero pero si adobe si si tú te metes a youtube vas a encontrar cómo romper la protección si excelente consejo yo la verdad es que no conozco ese desarrollo indio este ojalá que mañana nos lo pongas aquí para investigarlo y ver cómo está este y pues también empezar a recomendarlo si funciona se los se los estoy anotando en el chat para que vean la marca y pueden verla pueden ver es un software indio como les mencionaba yo y en México lo distribuye la distribución en México y en Latinoamérica lo tiene hipertexto con Jaime Iván Hurtado este con él lo pueden localizar sin problema si 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 lo recomienda hipertexto yo también lo recomendaría ellos también le echan un buen análisis a todo lo que recomiendan y tienen años en eso de la publicación digital entonces si es este Iván que lo está distribuyendo yo creo que es un buen buen producto muy bien este Alejandro pues muchísimas gracias por el día de hoy creo que estuvo bastante interesante y bueno todos los comentarios que hay en el chat de tus familiares seguramente porque te están echando muchas porras no es verdad nada más yo digo porque los comentarios son así como muy fraternos no y por lo cual lo compartimos seguramente Leticia las compañeras de publicaciones y yo y entonces creo que nos dejaste así con muchas expectativas para mañana y muchas gracias muchas gracias muchas gracias también y estaremos en la a la misma frecuencia en el mismo canal en su hora de comida casi perdón pero pues muy buenas muy buenas tardes a todos gracias 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 Alex afirma todos muchas gracias muchas gracias buen provecho bye provecho gracias